Tal como se había comprometido tras el anuncio de un nuevo centro hospitalario para la provincia, esta semana el director del Claudio Vicuña concretó la entrega de un completo informe, donde se plantean los principales requerimientos en salud de los usuarios de la provincia. El documento fue elaborado en conjunto y gracias al aporte de médicos y funcionarios del hospital, más miembros de la comunidad, a fin de representar el sentir y las necesidades de los usuarios del principal recinto asistencial de la provincia. El director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, doctor Jorge Silva, fue el encargado de recoger el crucial resumen. Hoy día hemos venido a recibir de parte de manos del director de la comunidad representada por el gobernador la totalidad de los comentarios, análisis e ideas que sirven para estructurar la base de un anteproyecto y de un estudio de inversión para poder construir este hospital en el plazo más breve posible. El documento fue proporcionado dentro de los plazos establecidos, cumpliendo así con la primera etapa del compromiso. Este gobierno va a financiar este hospital vías en forma sectorial, por lo tanto, eso es un mecanismo más rápido que les va a dar la tranquilidad de trabajo. Acá no van a haber ningún tema de licitación con respecto a los servicios médicos que se prestan, sino que acá lo que se va a hacer es un nuevo hospital, tal como no es el presidente, en conjunto con ellos y financiado al 100% vía Ministerio de Salud. El director del recinto se refirió a este informe que contiene información de suma relevancia a la hora de definir lo que la comunidad realmente necesita en la nueva era del hospital. Hay propuestas concretas como la de crear una unidad de neonatología que esté en condiciones de atender niños prematuros a edades más pequeñas que las que tenemos en este momento. La de tener pabellones quirúrgicos implementados para que nos permita hacer cirugía oftalmológica, cirugía otorrino, pabellones especializados que tienen que tener microscopios, por ejemplo. Mayor resolutividad y modernidad, dos elementos claves que el director del Claudio Vicuña resalta al describir el que sueña será el nuevo hospital. Se ha planteado la necesidad que este hospital tenga un espacio para enfrentar el duelo, la noticia dura que a veces nos toca dar, que tengamos un espacio de carácter ecuménico donde las distintas creencias religiosas puedan, en este tránsito difícil de la enfermedad, tener un espacio de reflexión, de oración. Luego del estudio acabado del contenido de este informe, la etapa que viene es la intervención de entidades técnicas que contribuyan a definir la parte estructural y que ésta sea acorde a lo que en materia de salud e infraestructura hospitalaria San Antonio necesita.